que lo que que lo que manito te abre el choque dineral chasca chasca deseo no si fm producio la vuelta que está controlando universalmente es obligado que tiene que buscarlo a ellos porque ellos son los que saben detrás de esa alma tu madre 321 tiempo rompe 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 en esta banda loco tú quieres que el culo te lo rompa a mí no me importa siento el compa yo te rompo y cocota y te hago cuatro poderes de mortal komba cuatro poderes mortal komba mientras que tú eres en el culo una anaconda y tu jeba está bien honda o sea ella está ancha así como una bicicleta está ancha tranquilo que la mía está honda pero me metí a la tuya y de una vez vi una vaina poco honda detrás de esa onda metí otra onda después viniste tú con tu cocoto doblado como una anaconda eso lo dije yo va a repetir lo mismo compay por favor no repita lo mismo porque si repite lo mismo te voy a decir lo mismo porque tú eres un mimo que hace mímica mímica clínica yo te hago vaina bacana que le llaman y suquido clínica donde la vaina siento con pínica yo después lo meto por el culo y hay que hago una educación física educación física que explica date quieto que te voy a un trompón que te voy a mandar para la clínica de verdad que tú no tienes química tú no eres un clínico tú eres una cínica tranquilo en esta banda loco le he hecho un vinagre con esta química fue que yo seré el toto de tu madre no le para nadie que te invade date quieto 9 el cocote no crea que te lo rey eso es mentira no se lleven eso nunca pasó explica ahora mismo que fue lo que de verdad pasó lo que pasó fue lo que pasó que yo a tu mamá en una pasora le pasó claro que le pasó a usted la marcó date quieto nueve que en el barrio yo te cacho con mi globo tú lo que tienes lo tenis que lo que pintan dobló en el mercado yo te vi con un saco de arroz con un saco de arroz y en el cristal no te busca date quieto ahora mismo como te tumbo la peluca te guarda en el cocote con una yuca y de mi barrio te cachan en vez de pintora con bazooka claro con bazooka con bazooka pero yo soy a tu mujer el chamaquito flaco que a llamar le gusta mira que te paso hijo de la gran puta yo te moto a ti no tengo yo que se escupa que se escupa que se escupa en esta huelda compa y lo que tú no lo veo con lupa porque de verdad tu vota fuego como cupa y date quieto yo sin el duro esto yo soy tu pa tranquilo en verdad yo a ti te voy a matar para mí que el barbero tuyo en el casco tuyo en tu pedía yo te voy a decir que los guas tú tienes tantas espinillas que uno agarra un cuchillo y me va a apuñalear que uno agarra un cuchillo y te va a apuñalear mientras que tú lo que habla es pila pila de cagada de verdad que tú no sabes hablar de verdad que tú no tienes vocabulario busca por favor un diccionario tranquilos hablador tú lo que eres un maricón en esto de freestyle papá yo que le pongo el sazón tú eres un mosquito yo te mato con bailón improvisa más bacano maldito cuerpo de mojón cuerpo de mojón que improvisa más bacano que te meta el pene con todo y grano es de verdad que en esto soy marciano y vaya para allá porque usted se fue destrozado fue su ano tranquilo diqueo diqueo se vano tú quieres que te mete un tiro mamá huevoa ten en cuenta con esa mano porque si te pasa yo aquí soy más bacano es la última y a ti yo te parto ese lano date quieto en esta vuelta yo soy el maduro él me va de un tiro pero será con el ojo el culo de verdad en esto yo soy puro mientras que en mi barrio te aplomean pero con líquido el calburo tranquilo diqueo carburo yo te compuro yo te pongo el hípico y tú sabes te hago un hidrógeno con los babacanos en estos tónicos yo te pongo como una bomba y tu cuerpo se vuelve para asnótico para asnótico y el tuyo te rompo tu para asnático de verdad en esto soy el ático mientras que tu flow y tú los dos son de plático claro que son de plático porque tengo la glow mira que te pasa dime a ver santa claus este cual dice una vaina que lo hago yo te dije a ti que tu nariz lo que pinta son dos sacos de arroz yo soy santa claus yo soy santa claus mientras que tú nunca visto en tu vida una glow tú no habito ni un 38 y por eso te lo mocho si tú eres un dote en clocho vaya para allá un pinocho tranquilo yo soy r8 y tú eres el profeta tu mujer es de un lambión y tú sabes en una teta arriba de un pezón yo soy esta vaina yo soy el don yo soy el don de la improvisación y tú lo que eres un bugarrón yo soy el corte yo soy el resuelo Ok. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Gracias, man. El PM Producio. El PM Producio. Lo producio en uncio. Yo compay, compay, no hago un anuncio. Me pongo como un intruso sin incluso. Hago la conclusión en el maldito freestyle hago un abuso. Sin recluso puso el caso. No es el chamaquito loco que te mete en tu perpaso. Evita, compay, que te bote un brazo. O que te pique en pedacito y me coma tu pedazo. Navajazo pa' tu cara, a ti ya no se para. Yo soy titi real, coñazo, tu maldita barra. Llega la FM como está produciendo. Y en los videos voy en YouTube. Nos lo estamos comiendo. Quintas a viajitos, patrinesas. Campe, que temän asas de la comida casual. Winkas a viajitos, patrinesas y maldita. Tehan asas de la comida fama po' tu pareja en ti si Polski. Pill 들어�ρεse, lauta de sent cott ramas cump CEO. En rat, ven, enveka. Y alguna manera tú transfir physics y fin la lista Historias��. EMVENTO. masters darnos aird el estudio online y sinisos. Phimatôtas alZAR loco o siண y el futuro. Gracias por ver el video.